Tranquilo, tranquilo, no te sientes. De verdad, no puede ser posible. Ahora le golpea a Pentagon Black. No puede ser posible. Lo ha doblegado en dos ocasiones. Y no han hecho más que reírse de los rudos. Y ahora sí. Una, dos, tres. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No puede ser posible. Acaban de robar a los rudos. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Los recursos de los rudos para ganar estos técnicos. Acaban de atracar a los rudos. Es una vergüenza un referente como el Mundo Villegas. ¡Denigra la profesión! El ring de la monumental Monterrey es un monumento al robo. Y ve usted primero el vuelo de Máscara Sagrada sobre mano negra. Posteriormente vendría el Hijo del Diablo para volar de esta manera. Así, sobre Máscara Sagrada. Humberto Garza con un vuelo también espectacular. ¡Nos vamos! Dándole las gracias de toda la gente que ha trabajado el día de hoy. A nombre de Televisión Azteca, desde la monumental Monterrey, sus amigos. A ver ahorita que lo veamos en acción. Ahí está Cica, levantándose, haciendo una bandera para después sacar del cuadrilátero el Coco Blanco, que se va contra la gente. Y Coco Blanco dice, ¿sabes qué? ¡Éntrale, Coco Verde! Ya me aburrió esto. Máscara Sagrada sobre la espalda de mano negra. Y ahora mano negra busca darle castigo al cuello, pero no puede sujetarlo. Finalmente, Máscara Sagrada logra levantar. Gracias. 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 Gracias.